¿Es recomendable hacer pan quieto con harina de almendras? ¿Con qué frecuencia? ¿Recomendable? Seguro que no es. No hay nada en la harina de almendras que yo te diga incluye harina de almendras en tu dieta porque es súper importante, súper nutritiva. No, más bien la harina de almendras lo que va a hacer es un poco estancarte si la consumes con demasiada frecuencia y en demasiada cantidad y eso no es lo peor, lo peor es que ¿qué haces tú con la harina de almendras? Pues normalmente te haces panes, te haces postres ¿Y qué pasa? Que pasamos de la dieta del mundo moderno occidental con estos alimentos, los panes, los postres y tal y nos pasamos a dieta keto queriendo seguir comiendo de la misma manera en vez de cambiar el chip y decir bueno, pues mis desayunos ya no son con base de pan por ejemplo, si como algo media tarde y tampoco es con base de pan si me tomo un café y no necesito tomarme esa pastita ¿de acuerdo? O cambiamos el chip o estamos siempre un poco enganchados y dependientes de esas emociones que nos producen ciertos alimentos entonces, a ver, recomendable no es pero como siempre te digo, como dietista que soy muchas veces tengo que hacer concesiones con las personas con las que trabajo entonces, bueno, si para una persona parece que es tan importante tomarse algún panecito hecho pues con harina de coco, harina de almendra pues bueno ¿con qué frecuencia? pues te diría que una vez a la semana no, hazte un regalito a lo mejor usted puede decir mira cuando llegue el sábado cuando llegue el domingo yo me voy a autorregalar por decirlo de alguna forma pues un panecito y ese día voy a desayunar mi panecito tal, tal ¿vale? que sea una cosa puntual que sea una cosa separada de lo que es la norma y la regla de cada día sobre todo si estás buscando si estás en una fase de buscar una regulación hormonal una pérdida de peso pues creo que es lo más aconsejable no basarnos en una alimentación que además mucha harina de almendras nos va a descompensar y también te diré una cosa que trabajando con personas muchas veces lo que veo es que inician creyendo que van a necesitar ese panecito y que van a estar esperando a que llegue ese día para comer ese panecito y lo que pasa en verdad es que empiezan a disfrutar tanto su dieta los resultados que obtienen que cuando llega el día del panecito el panecito pierde importancia entonces también bueno pues a lo mejor nos puede ayudar psicológicamente a arrancar y a tener la idea de que yo me voy a hacer este regalito pero justamente lo ideal es esto que llegue el momento y digas que yo no quiero un regalito ahora yo me siento muy bien con lo que estoy haciendo entonces bueno volviendo a la pregunta recomendable no es una vez a la semana máximo pero casi mejor dejarlo fuera